¿Alguna vez has grabado tu voz y luego te has escuchado y no has estado contento con el resultado? ¿O quizás tienes un teletrabajo y te gustaría que tu voz sonase persuasiva y adecuada? Este video es para ti. ¿Cómo están mis oradores estrellas? Como siempre les saluda Isabel Perozo una vez más por acá, semana a semana, trayendo consejos para convertirnos en mejores oradores, en mejores comunicadores y, por supuesto, en mejores personas. Este video de hoy me lo han pedido en repetidas oportunidades debido a que, por la crisis que estamos pasando, muchos trabajos se han ido a la casa. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo podemos trabajar nuestra voz para que sea una voz adecuada, una voz persuasiva que logre el objetivo que estamos buscando con nuestro teletrabajo. Y lo que hay que tener claro es que esa voz no solo transmite un mensaje, transmite mucho de lo que somos y de nuestras emociones. Cuando digo que la voz puede transmitir lo que somos, me refiero a el género. La persona que escucha sabe con quién está hablando, si con una mujer, con un hombre o la mayoría de las veces. Puede saber de dónde somos, si la nacionalidad, dependiendo de si tenemos un acento u otro. Puede saber hasta parte de nuestro carácter, cómo somos e incluso puede saber cuál ha sido nuestra formación académica o más o menos en qué rango estamos, dependiendo de la manera en la que hablamos y nos expresamos. Y cuando hablo sobre las emociones, a través de nuestra voz, las personas pueden saber si estamos tristes, si estamos alegres, dependiendo del ritmo y los tonos que utilicemos, podemos dar esas señales al otro. ¿Cuál es la idea? Que a través del trabajo nosotros podamos esconder un poco esas emociones que no queremos que el otro sepa. ¿Por qué? Pues porque estamos enfocados en un objetivo y en un trabajo específico. La voz es un sistema de musculatura y por lo tanto puede trabajarse para que exprese lo que nosotros querramos expresar. Entonces, ¿cómo podemos trabajarla? Tomando en cuenta estos factores que te voy a dar a continuación. Comencemos con el ritmo. Esto se refiere a la velocidad con que hablas. El ritmo siempre tiene que ser constante, ni muy rápido ni muy lento. Digamos que tiene que ser un ritmo natural y fluido. No podemos pretender dar toda una información que debería durar dos minutos en solo 30 segundos. ¿No les ha pasado que los llaman para ofrecerles un servicio de esta manera? ¿Aló? Buenas tardes, mi nombre es Pepita Pérez de Mundo Energía. Somos una compañía de gas y eléctricas sin intermediarios, buscando siempre la satisfacción del cliente. El motivo de la llamada es para presentarle nuestra promoción. Queremos mejorarle la facturación de sus suministros. Consiste en hacérnosla llegar a través de correo electrónico, sin compromiso y gratuitamente. La valorará un técnico y contactará con usted para mejorarle las condiciones de forma gratuita. ¿Le interesa? Estarías interesado en comprarle algo a esa persona que ni siquiera se detuvo un segundo a verificar si seguías en el teléfono. Y por eso me refiero a que hay que utilizar un ritmo natural. Tampoco puede ser el otro extremo demasiado lento para que al cliente le dé sueño entre pausa y pausa de 10 segundos. Si sientes que esto te cuesta mucho, porque yo sé que hay personas que cuando se ponen nerviosas empiezan a acelerar el ritmo sin darse cuenta, te recomiendo que tengas siempre algo a la vista donde puedas ir verificando que tu ritmo va adecuadamente. Puede ser un reloj segundero o un metrónomo. Hablemos ahora del volumen. Utiliza un volumen medio. Recuerda que cuando estás hablando por teléfono es mucho más complicada la comunicación. Si tienes un volumen muy bajito y a la persona le cuesta entender y escuchar lo que estás diciendo, vas a perder inmediatamente su atención. Por el contrario, si gritas, si tienes un volumen muy alto, pues la otra persona que está del otro lado del teléfono se va a sentir aturdida o quizás atacada. Vamos ahora con los tonos. Los tonos se refieren a los agudos y a los graves que puedes hacer con tu voz. Según estudios realizados, deberías utilizar por lo menos cinco tonos distintos para que tu conversación no sea plana. Por lo general, nosotros usamos mucho más de cinco tonos en nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que cuando estamos trabajando o nos sentimos bajo presión, esos tonos pueden disminuir y podemos caer en una conversación totalmente neutra. Y yo sé que a lo mejor estarás pensando, pero ¿cómo hago eso de los tonos? Bueno, te voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se escucha una persona que habla sin ningún tono, que habla totalmente neutro y cómo se escucha una persona que utiliza diferentes tonalidades para decir una frase o una oración. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Perozo y me gustaría realizarle una encuesta sobre la calidad de servicio prestado en nuestras sucursales. ¿Está de acuerdo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Perozo y me gustaría realizarle una encuesta sobre la calidad del servicio prestado en nuestras sucursales. ¿Está usted de acuerdo? Vamos ahora con la modulación y la dicción. Si no se te entiende lo que estás diciendo, probablemente la persona que está del otro lado del teléfono no tendrá ningún interés en seguirte escuchando, pues el mensaje no está llegando. Entonces debes pronunciar cada palabra correctamente. No importa de la nacionalidad que seas, tienes que estudiar y saber que la R se tiene que pronunciar bien, que la S se tiene que pronunciar bien. ¿Por qué? Porque seguramente te va a tocar trabajar con personas de otras nacionalidades. Recuerda, estás al teléfono, estás en internet, puedes hablar con personas de todas partes del mundo y tienes que asegurarte de que todas entiendan lo que estás diciendo. Yo recomiendo que te grabes diciendo tu speech y luego te escuches y veas cuáles son las consonantes o las vocales que no estás pronunciando bien. También puedes hacer el ejercicio de leer con un corcho o un lápiz así para que tu musculatura se vaya acostumbrando a pronunciar correctamente cada uno de los sonidos de las consonantes y las vocales. Vamos ahora con las pausas. Está estudiado que el ser humano realiza entre 4 y 5 pausas por minuto. Eso le da un discurso natural y creíble. Además, en el teletrabajo las pausas son importantes porque le das tiempo al que está del otro lado del teléfono de validar y entender la información que le estás dando. Eso sí, estas pausas no pueden ser más largas de 2 segundos porque serían raras. Vamos ahora con un punto súper importante que es la respiración. La respiración debe ser diafragmática. Debe ser el diafragma el que impulse el aire para que tus cuerdas vocales trabajen libremente y emitan el sonido. Si nosotros hacemos una respiración de pecho, vamos a estar forzando nuestras cuerdas vocales que son nuestro instrumento de trabajo. Si quieres saber un poco más sobre la respiración diafragmática, cuál es la técnica y cómo se hace, pues por acá te dejo un enlace de un video que hice hace algunos meses para que puedas revisarlo. Vamos ahora con la hidratación. La hidratación es muy importante cuando estamos trabajando con nuestra voz. Tenga a la mano siempre agua natural para que constantemente estés bebiendo y aclarando tu garganta. Por favor, evita las bebidas muy espesas o las bebidas muy frías porque eso puede hacer que tengas molestias en la garganta. Ahora vamos con las emociones. Te prometo que si trabajas duro en los factores anteriores, los que acabo de mencionar, tendrás la capacidad de trabajar y manejar tu voz para que exprese lo que tú quieras, aunque no estés teniendo un buen día. Es simplemente concentrarse y trabajar. Si sientes que este video te ha ayudado para mejorar, por favor regálame un clic en la manito. Recuerda, siempre digo que la repetición y el estudio generan confianza y si tú confías en ti, no hay nada que no puedas mejorar. Y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dame clic en el botoncito rojo de suscríbete y luego en la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Si tienes algún comentario o sugerencia para nuevos videos, por favor, escríbelo acá abajo o en cualquiera de mis páginas. Para mí siempre es un placer ayudarnos. Nos vemos pronto.